Buenos días a todos. Esta es la tercera sesión de este taller introductorio en el sistema de marcación cielo. Yo ahora voy a hacer un pequeño repaso de donde nos quedamos ayer y cualquier duda que tengan pueden consultarlo acá a mí o a mis compañeras. Entonces voy a comenzar por compartir mi pantalla. Voy a compartir toda mi pantalla para que para que podamos seguir todo desde el comienzo igual. Vamos a seguir haciendo este ejercicio hasta unas cuantas veces para que nos podamos aprender lo mejor posible cuáles son los pasos. Sí. Nos quedamos ayer en la marcación del artículo original. Ya Patricia nos ayudó a hacer la marcación del editorial y a darnos una vasta explicación sobre cómo funcionan más o menos las etiquetas, los íconos. Los videos de estas sesiones pues están siendo grabados como ustedes lo han notado y en uno o dos días después de la grabación vamos a subirlos al canal de YouTube de Cielo México. Les voy a compartir la liga en cuanto se suban porque pues están algo pesados que son dos horas de taller y este y bueno ahorita con la cuestión de la velocidad del internet en casa pues no es como la la más óptima aunque pues sí sí hace su chamba su trabajo pero pues también hay que editar los videos un poco para hacer algunos cortes este en partes donde a lo mejor hay algunas este datos personales o alguna cuestión así que no que no sé qué a publicar. Entonces este pues yo creo que hoy subimos el primer video de lunes y mañana subiremos el el de ayer y así sucesivamente aquí entonces ya continuando con con la marcación vamos a ver perdón puede compartir por favor el enlace del video sí sí es en YouTube que lo tienen es en YouTube pero aún todavía no se publica hoy se publicará el primero y mañana espero que también se publique ya el segundo y así sucesivamente no si se va a crear una lista especial de digamos que nada más este tenga que ver con este taller para que la tengan a la mano y y puedan hacer consultas o o si gustan repetir o terminar algún ejercicio que no pudieron terminar pues ahí lo lo realicen acá nos quedamos con la marcación bueno yo aquí tengo muchos iconos verdad y primero vamos a abrir nuestro marco yo lo tengo por acá acuerden que bueno acuérdense que tenemos o se sugirió hacer como el acceso directo en el escritorio para no tener que recorrer la ruta este donde está el marco dentro del disco duro entonces vamos a abrir el marco por favor en medida de lo posible si pueden ejecutarlo como administrador está muy bien pero si tienen muchos problemas o algunos topes para ejecutarlo de esa manera por los permisos pues no hay problema lo podemos abrir de manera este normal ya que estamos aquí recordemos que hay que habilitar los macros hay que habilitar le sale una pestañita en donde hay que habilitar los macros bueno habilitamos los macros nos debe de aparecer aquí arriba el la pestaña de complementos que es donde vienen nuestras etiquetas y nos vamos a abrir y vamos a buscar en donde este alojamos nuestra nuestro archivo del ejercicio recordemos que en nuestro caso pues está dentro de PRODE que es el acrónimo de la revista problemas de desarrollo dentro de PRODE pues buscamos el 52 205 abrimos igualmente markup guión bajo xml y abrimos nuevamente cielo markup ahí es donde vamos a buscar se recomienda primero entonces que abramos el programa markup y dentro del word busquemos el el archivo sí porque si abrimos el archivo directamente de cualquier carpeta pues nos va a abrir un word sin este sin la pestaña de complementos que es la que estamos utilizando entonces entramos primero a markup y de ahí abrimos localizamos el archivo que queramos marcar y el archivo en el que nos quedamos es el número 2 a 2 guión 5 guión 26 entonces vamos a abrir ese documento en dado caso de que nos pida que habilite la edición pues la habilitamos habilitamos la edición yo hice un poquito más grande la resolución de mi pantalla o más bien como el zoom para que me puedan seguir de mejor manera en en la explicación y puedan alcanzar a ver cuáles son las etiquetas que estoy usando entonces este vamos a complementos a la pestaña de complementos recordemos que está en la parte de arriba y ahí vamos a la única pestaña que está ahí de marcación marcación de p de cielo y le vamos a dar ahí ya nos debe de aparecer todo el listado de las etiquetas si se dan cuenta cuando un documento no está marcado de este lado nos aparece la etiqueta de doc que es la etiqueta principal en donde vamos a ingresar los datos principales del documento pero en este caso pues como ya tenemos marcado algo el programa nos detecta esa etiqueta que ya está usada que ya está siendo utilizada y ya nos despliega las etiquetas digamos que con las que ya podemos seguir trabajando dentro del documento entonces quedamos en que la marcación de algunos elementos hizo de manera automática de otros elementos pues tuvimos que marcarlos o afinarlos afinamos la marcación y bueno estábamos comentando ayer mis compañeras y yo sobre la posibilidad de darles como una explicación también sobre la cuestión de la preparación de documentos la preparación de documentos pues como lo comentamos es una fase que se hace antes de este proceso de marcación se hace porque de esa manera bueno dependiendo de cómo tengamos nuestro word porque en algunos casos el word viene convertido de un pdf sí como ya lo habíamos discutido y también hay veces que que bueno los editores tienen la posibilidad de darnos la versión final en un word este pues más o menos limpio me refiero a que no tenga digamos que basura este como de de algunos elementos que no necesitemos nosotros o que no se marcan como es este digamos que los cintillos legales o los cintillos de de información del fascículo digamos de que algunas algunos residuos por ahí como de de partes de imágenes ya ven que cuando uno hace la maquetación de o les envían documentos que que tienen como el formato de maquetación en pdf pues trae unas rayas hay unas líneas medio este que que ayudan a delimitar digamos que la impresión cuestiones así y luego hay veces que todo eso pues se pasa no o o a lo mejor se pasan en forma de tabla algunas cosas entonces el punto es que quede lo más limpio y ordenado posible el word y les vamos a compartir ahora un este un enlace en el que ustedes siempre van a poder tener acceso para y para descargar algunos documentos guía estos documentos guía digamos que son pequeñas este guías en donde ustedes van a poder ver cuáles son algunos links de de manuales o o cuestiones importantes que a lo mejor a ustedes les pueda servir en esta en esta fase este digamos que de 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 acercamiento a este a esta metodología si son como materiales de apoyo entonces ahí va ahí viene un este un un manual o o el link hacia el manual de marcación el manual de marcación y de preparación pues lo pueden consultar en cielo este sin mayor problema entonces en los documentos de 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 cielo por lo menos aquí en en el de méxico tenemos varios este documentos de apoyo en la parte acá de manuales y guía en la parte inferior izquierda pues tenemos la parte de preparación de archivos que es esta parte en la que nosotros en la que les estamos mencionando y les da algunas introducciones les da algunos tips sobre cómo formar este las carpetas lo que hemos visto hasta ahora de manera práctica lo que si no vimos de manera detallada porque digamos que la parte de marcación se lleva bastante tiempo y la de preparación pues no se lleva tanto tiempo dependiendo de cómo tengamos nuestro word también pero estos son los formatos digamos en las que en las que se sugiere este que se formate el texto si el formato del texto que ustedes tienen aquí en word no influye nada en la exportación del xml salvo ciertos elementos por ejemplo los elementos que nosotros tengamos en el body bueno el cuerpo del artículo que estén en negritas o en itálicas eso ese formato si se va a exportar tal cual en el en el xml pero por ejemplo si yo pongo algún tipo de letra o le pongo algún tipo de marcación con el con un marcador que resalte de algún color el texto o de algún color pongo las letras o algo así eso no se va a exportar al xml esos formatos no se van a exportar al xml entonces si ustedes tienen cuestiones como de que quieran hacer anotaciones de algo por ejemplo aquí nosotros pusimos en marcador verde todo lo que son las citas que se hacen en el texto ese marcador o ese color no se va a exportar al xml entonces ustedes pueden hacer ciertas cosas y también lo si ustedes insertan comentarios con la herramienta de insertar comentarios dentro del texto tampoco eso se va a exportar son cosas como muy particulares del word entonces de esa manera nosotros también podemos digamos que poner algunas indicaciones por ejemplo este alguien preguntaba no recuerdo quién que si a lo mejor esta no es la versión final o a lo mejor encontramos errores no si encuentran errores y ustedes son los editores o tienen permitido o les consultan a los editores oigan este vi aquí un error no de ortografía o de no sé de alguna cuestión de que a lo mejor se equivocaron en el nombre de un autor o cuestiones así ustedes tienen la posibilidad en esta fase de marcación corregir ese ese error o sea no se tienen que regresar digamos que a la maquetación o a la fase de preparación entonces ustedes pueden hacer ese tipo de cosas siempre y cuando tengan como los permisos o tengan como este la autorización de algún editor de hacer esos cambios porque normalmente nosotros acá cuando no tenemos esos permisos pues no se hace una corrección salvo que sea algo muy muy especial como algún nombre de algún editor por ejemplo en vez de Adriano que diga no sé que esté invertida alguna palabra a Adriano o algo así entonces y que nosotros podamos corroborar que no se llama así o en el pdf viene bien pues si se corrige eso no siempre nos basamos digamos que en la versión final del pdf para hacer la marcación o se procura hacer eso no entonces ya continuando con la cuestión de la preparación aquí ustedes en el manual pueden ver eso y les puede dar una guía sobre cómo formatear el word aquí en este caso pues siempre se pone del lado derecho el doy y la sección después en dado caso que no tengamos doy pues no se pone el doy y se pone primero la sección casi todo o más bien todo va a estar en formato 12 en tamaño 12 de la fuente si salvo los títulos de algunas de algunas secciones por ejemplo los títulos de los del título de los títulos principales del artículo van a estar en 14 negritas centrado si todo lo demás está en 12 inclusive estos este títulos de la sección de abstract y de resumen están en 12 ya lo único que va a cambiar es el tamaño de las secciones dentro del cuerpo del artículo las secciones nivel 1 es decir nosotros tenemos hasta tres niveles de subsecciones que podemos utilizar como dentro del word el nivel 1 va a estar siempre en 10 en tamaño de fuente 16 centrado en negritas aquí creo que no tenemos nivel 2 que es digamos que sería un sub una subsección del del documento esas subsecciones irían en 14 igual centrado en negritas y la sub subsección sería el nivel 13 en fuente tamaño 13 perdón sería ese ya más subsecciones pues se quedan en tamaño 13 porque si la ponemos en 12 pues va a creer el programa o que es un texto corriente no es un título de una sección entonces nos quedamos hasta tamaño 13 para que el el programa automáticamente va a ser el reconocimiento y va a marcar como título de sección ese 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 formato si también reconoce algunos formatos como lo son palabras muy usadas dentro del cuerpo del texto que son como figuras tablas me parece que hasta cuadros o gráficas también reconoce esas palabras pero esas palabras deben de ir siempre en empezando con mayúscula como aquí lo lo este lo ejemplifico si figura 1 figura con la con la f en mayúscula y el título de esta figura igual pero esa si ven negritas porque esto lo va digamos que a identificar también como un título de una figura de 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 la figura que estamos haciendo no entonces los títulos de las figuras de las tablas de las imágenes siempre van como en negritas los llamados que son estos esos no van en negritas pero si va en mayúscula la primera este este letra esto digamos que se ha basado en guías editoriales de de conformación de los textos y cuestiones así no digo cada cada revista utiliza sus manuales editoriales este particulares pero digamos que el formato de cielo pues se basó en principalmente en la manera en la que se organizan algunas revistas del sector salud porque bueno cielo nació como un proyecto primero de revistas del sector salud y la mayoría pues tiene muy bien estructurados sus textos digamos que muy uniformemente estructurados entonces no 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 les puedo comentar de qué guía en específico porque no 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 me he puesto a estudiar tanto en ese aspecto digamos de que retoman cosas de de varias de varios estándares no entonces pero si hay estos son digamos que como basados en estándares de 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 los manuales de editoriales entonces eh digamos que las las listas también se 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 organizan de una manera muy particular en este aspecto pues si eh utilizamos el formato de word de este listado que tenemos nosotros por ejemplo acá es decir es conveniente que nosotros pongamos las viñetas como viene en el word en el pdf perdón y que también utilicemos esto si el 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 las viñetas de word porque esto nos va a ayudar también a identificar qué tipo de viñetas son las que nosotros vamos a a a indicarle al al en los metadatos que que tiene la el texto si como está formado el texto eso también se indica en los metadatos y cuestiones así por ejemplo las notas al pie de página pues se acomodan como notas al pie de página aquí yo esta visualización me gusta tener esta visualización de en la la marcación porque como que todo se se abarca es una visualización que ustedes pueden cambiar acá en la parte inferior derecha hay varias maneras en las que ustedes pueden visualizar el texto entonces yo tengo la la vista en diseño web pero normalmente el diseño de impresión pues es como a lo mejor muchos de nosotros también estamos acostumbrados a utilizar la manera en la que se visualicen no influye en la marcación pueden usar la que ustedes gusten si entonces si ustedes tienen una nota al pie de página pues la conformamos la como word conforma las notas de página es decir si ustedes se van aquí en a referencias en la pestaña de referencias en la parte de arriba pueden ver que hay una función que dice insertar nota al pie normalmente cuando nosotros este estamos conformando un documento pues utilizamos esta herramienta para insertar las notas al pie entonces nosotros vamos a insertar insertar las notas al pie de esta misma manera porque el programa va a identificar automáticamente el texto que está formateado de esta manera entonces al identificarlo de manera automática va a marcarla va a marcar este texto como nota al pie si le va a poner el atributo de nota al pie de página a todas estas notas que están entonces aquí se divide por ejemplo esta sección del cuerpo del texto del artículo con la sección de notas al pie yo en la visualización de diseño web en este caso le pongo mostrar notas y todas las notas me las va a poner en una sección así aquí nada más insertamos tres notas para fines de del ejercicio pero va se va a visualizar de esta manera es igual el punto es de que estén dentro de la sección de notas al pie del word eso es creo que por el momento algo que quisiera que les queríamos explicar para que lo tengan en cuenta al momento de realizar la marcación entonces pues no sé si tengan alguna duda o algún comentario si no tienen alguna duda pues entonces vamos a continuar con lo que es la marcación del artículo original ayer nos quedamos en la normalización de las etiquetas voy a dar así un repaso muy rápido marcamos la sección de este documento los dos títulos de nuestro documento uno en español y otro en inglés verificamos que nuestros autores estén bien marcados y ligados con su afiliación respectivamente entonces tenemos después las afiliaciones marcamos primero las instituciones en este caso marcamos la institución principal marcamos los roles marcamos los correos electrónicos y también normalizamos el nombre de la institución con la función de editar con el lápiz que tenemos en la línea de iconos acá arriba entonces recuerden que si quieren editar algún atributo un valor de alguna etiqueta pues nos colocamos con el cursor dentro de la etiqueta principal y le damos a la función de editar de esta manera podemos nosotros editar los valores de los atributos dentro de la etiqueta principal y con esto pues terminamos esta parte todavía nos queda algunos elementos del front que tenemos aquí el front digamos que es como esto la parte donde vienen los datos principales del documento algo que ya les expusimos en la primera sesión entonces vamos a continuar con la marcación de los abstracts del resumen y del abstract aquí en este caso vamos a seleccionar desde la palabra resumen hasta donde termina el resumen sin seleccionar las palabras clave únicamente el título del resumen que es resumen y el cuerpo del resumen entonces nos vamos hasta el lado derecho en la segunda línea de etiquetas en la segunda línea de etiquetas tenemos la etiqueta que dice xml abstract abstract así alusión al abstract entonces esta etiqueta es la que vamos a utilizar nosotros para marcar este elemento vamos a darle un este click ahí por favor y nos va a dar la opción de elegir el idioma de este abstract por default aparece español entonces vamos a dejar esa selección y le damos ok de esta manera nos va a etiquetar todo con la etiqueta xml abstract nos va a a poner el valor de español y también nos va a marcar el título del resumen de este abstract el título de los resúmenes pues debe de estar en negritas al menos para que lo identifique como como el título sí entonces de esta manera nos va a englobar dentro de una etiqueta de p que hace alusión al párrafo sí los resúmenes pueden tener varios párrafos o hasta ahí resúmenes que tienen secciones sí en algunas metodologías lo hacen de esta manera todo se va a identificar con esta función de manera automática sí entonces ya tenemos marcado nuestro abstract en español y vamos ahora a seleccionar las palabras clave con todo y el título palabras clave seleccionamos esa línea y nos vamos a la segunda línea de etiquetas tenemos dos funciones aquí que hacen que en la que podemos marcar nuestras keywords kwdgrp con asterisco y kwdgrp sin asterisco las etiquetas o las funciones que tienen aquí asterisco van a ser la marcación de manera automática de algunos elementos en caso de que estén bien formateados o el programa los pueda identificar de manera correcta nosotros vamos a utilizar la función automática con asterisco keyword group con asterisco en la segunda línea de etiquetas si ya lo localizaron por favor denle clic ahí e igualmente nos va a pedir el idioma de en qué están estas keywords vamos a dejarle español y le damos ok de esta manera nos va a englobar toda esta sección con la etiqueta keyword group nos va a indicar el idioma y nos va igualmente a poner el título de esta sección que es palabras clave y cada una de las etiquetas las va a marcar con la etiqueta keyword group de manera individual les comentaba acá en la función de keyword group sin asterisco ustedes tienen la posibilidad de marcar igualmente esta sección pero va a ser todo de manera manual es decir van a tener que localizar de manera manual el título de esta sección y marcar una por una cada este palabra clave pero bueno de esta manera hay veces que que si es necesario hacerlo manual porque el programa luego no identifica correctamente algunos elementos sí entonces podemos hacerlo ahí de manera manual vamos al segundo resumen el al segundo bueno al abstract en inglés vamos a seleccionar igual todo el abstract con el título abstract sin las keywords y vamos a darle a xml abstract en la segunda línea de etiquetas hasta el lado derecho casi hasta el final está xml abstract démosle ahí clic por favor y ahora si seleccionamos inglés vamos a tener que abrir la pestañita inmediatamente después del español este el inglés vamos a darle inglés le damos ok ahora seleccionamos las keywords y vamos a utilizar nuevamente la función keyword group con asterisco le damos ahí por favor el inglés ya se queda como idioma dentro de la pestañita entonces dejamos ahí es ese esa selección le damos ok y de esta manera ya están marcadas esta estos marcados estos elementos hay que ir guardando por si acaso perdón hay que ir guardando por si acaso si si Gali gracias por la por el recordatorio siempre es bueno estar guardando porque no pasa de que se trabe el programa o no sé se vaya la luz como ayer entonces este si es bueno ir guardando vamos ahora a marcar el último elemento que tenemos nosotros acá en el front que son estas fechas de recibido revisado y aceptado esta vamos a seleccionar las tres fechas primero y las tenemos que marcar con la etiqueta de hist la etiqueta de hist con h está en la segunda línea de etiquetas la mayoría de las etiquetas están ordenadas de manera alfabética de izquierda a derecha entonces empieza por la a luego la bueno la que sigue que sería c d y así no entonces pueden localizarla un poco más fácil de esta forma hist está con h hist casi en medio de la barra de etiquetas de la segunda línea de etiquetas y vamos a darle ahí clic a hist por favor ahora vamos a identificar individualmente cada una de las fechas las vamos a marcar únicamente la fecha de recibido sin la palabra recibido solamente la fecha 12 05 2019 vamos a seleccionar y al momento nosotros de usar la etiqueta hist se nos derivan varias etiquetas varias subetiquetas y vamos a seleccionar la que identifica de manera correcta este dato en este caso es receive receive en la primera etiqueta que tenemos del lado izquierdo en la segunda línea vamos a darle ahí por favor nos va a abrir una ventana en donde el formato ISO de la fecha debe de estar puesto de manera correcta es decir empezando por el año luego el mes y luego el día en este caso está bien asentado este dato entonces le damos ok y se va a desplegar la etiqueta de receive que identifica la fecha de recibido de este documento ahora vamos a la de revisado la etiqueta de revisado para para identificar la fecha de revisado es revised que está aquí a continuación en la igual en la segunda línea de etiquetas vamos a usar esa etiqueta y vamos a darle revisamos que esté bien la fecha 2019 08 30 y le damos ok ahora usamos vamos a usar la etiqueta de accepted que es la que sigue primero seleccionando la fecha de aceptado y después ya dándole clic a la etiqueta accepted revisamos que la fecha esté bien y le damos ok de esta manera ya hemos terminado esta sección del front con esta etiquetación entonces vamos a salvar y listo ahora en la editorial nosotros nos pasamos directamente al cuerpo de la editorial a marcarlo pero en los artículos o en los documentos que tengan referencias esto no va a ser así del front nos vamos al back es decir a las referencias nos saltamos todo el cuerpo del artículo y nos vamos hasta la sección de referencias después de agradecimientos aquí nosotros colocamos varias referencias para ir como que ejercitando esta parte ya que ya que es como de los trabajos un poco más elaborados que se realizan dentro de la marcación nos vamos a las referencias y vamos a seleccionar todas las referencias incluido el título referencias lo seleccionamos hasta antes de la etiqueta doc no 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 seleccionemos la etiqueta de cierre de doc la que está en rosita esta no porque esa no forma parte de las referencias esa forma parte del cierre del documento en general entonces lo seleccionamos de esta manera y ahora nos vamos a tener que subir un nivel porque si recuerdan en la segunda línea de etiquetas nos quedamos dentro de GIST vamos a darle al nivel superior con la flechita hacia arriba y ya regresamos a las etiquetas generales en la primera línea de etiquetas ahora estamos en la primera línea hasta el lado derecho en la letra R en la R después de quote hay una etiqueta que dice refs aquí agrupa digamos que las referencias vamos a utilizar esta etiqueta que tenemos acá de refs por favor una vez utilizada esta etiqueta si se dan cuenta nos va a marcar toda esta sección con la etiqueta general de refs posteriormente va a marcar el título de la sección con la etiqueta sec title y cada una de estas de las referencias las va a marcar con una etiqueta de ref individual como lo vemos de aquí estas etiquetas lo único que hacen es identificar de manera muy general lo que es la referencia pero ahora vamos a tener que identificar los elementos particulares de cada una de estas referencias todas las marca de manera automática como tipo de referencia como libro como book pero ya dependiendo de la utilización de algunas etiquetas esto va a ir cambiando porque hay varios tipos de referencias que nosotros podemos tener en un documento entonces del lado de en la segunda línea de etiquetas únicamente vamos a tener dos aquí sec title y ref estas etiquetas ya han sido utilizadas como ustedes pueden ver entonces vamos a necesitar derivarnos o bajarnos al nivel inferior del lado de ref hay una flechita que apunta hacia abajo entonces vamos a darle ahí y nos va a desplegar todas las etiquetas que nosotros podemos utilizar dentro de esta etiqueta ref digamos que esta es la etiqueta principal de cada una de las referencias entonces vamos a darle bueno vamos a empezar primero por la marcación del autor la marcación de este autor aquí nada más hay un autor bautista segalés coma jj vamos a seleccionar ese dato y vamos a utilizar una función automática de identificación de autores en este caso está en la segunda línea de etiquetas aquí en autors con asterisco autors con asterisco recordemos que las funciones que tengan asterisco son las que nos van a permitir hacer marcación automática en ciertas circunstancias vamos a darle ahí autors con asterisco aquí el rol de este autor no está definido no sabemos si ustedes le pican a la pestaña nos va a desplegar varias funciones de autores de lo que pueden ser los autores pueden ser coordinadores o inventores o editores organizadores o traductores en este caso no está definido cuál es el rol nosotros al asignar no definido estamos asignándole digamos que el rol de autor general entonces le damos ok y de esta manera nos va a desplegar varias etiquetas la principal es la de autors autors digamos que agrupa a todos los autores así sean uno o varios p autor es una etiqueta que va a identificar ahora sí individualmente a cada autor el surname va a identificar los apellidos de los autores y el first name o f name va a identificar los nombres de pila de los autores en algunos casos se requiere hacer esta marcación de manera manual porque el programa no identifica muy bien luego cuál es el nombre y el apellido de algún autor sí en ese caso utilizamos la función de autor sin asterisco y vamos a tener que irnos derivando dentro de esa etiqueta identificando de manera correcta esos elementos siempre siempre revisen que estén que la marcación haya sido correcta de apellidos y de nombres vamos vamos siguiente elemento el siguiente elemento es una fecha únicamente vamos a seleccionar la fecha sin los paréntesis y en la segunda línea de etiquetas ahorita nada más vamos a estar trabajando en la segunda línea de etiquetas sí vamos a buscar la etiqueta que dice date o date date identifica la fecha en la que fue publicado este documento o este libro vamos a utilizar esa etiqueta y aquí nos va a desplegar dos atributos uno que dice date hizo y otro que dice spec year en date hizo se va a especificar en dado caso que tengamos la fecha específica con mes y día cuál va a ser la fecha de publicación de este documento como aquí nada más tenemos el año pues los demás datos se quedan en ceros ahora en donde dice spec year aquí únicamente siempre va a haber nada más se va a sentar el año sí el año entonces aquí está bien identificado todo le damos ok y nos va a desplegar esta etiqueta con esos datos con los metadatos más bien sí ahora ahora que sigue tenemos que ver qué tipo de documento o qué tipo de referencia es esto es un libro entonces vamos a seleccionar el título del libro que está en cursivas todo sin el punto final y vamos a utilizar la etiqueta que se llama source source está al final de la segunda línea de etiquetas vamos a utilizar de esta bueno en nuestros ejercicios vamos a utilizar la que se llama source con asterisco sí source con asterisco es nos va a hacer la identificación automática del título entonces vamos a darle source con asterisco por favor está en esta parte y listo ahora vamos a seleccionar Madrid España y vamos a utilizar la etiqueta que dice pub blog pub blog únicamente pub blog hay varias etiquetas como pub blog pub name pub name pub blog esas luego las vamos a usar pero primero vamos a utilizar individualmente cada una pub blog pub blog hace alusión al lugar de publicación del documento en este caso como Madrid España son parte de la misma organización política o geográfica los vamos a englobar en una sola etiqueta pub blog utilizamos esa etiqueta pub blog posteriormente vamos a seleccionar ediciones a cal y eso va a ser nuestro pub name el pub name identifica la editora de este documento publisher name es como la abreviatura de publisher name entonces del lado al lado derecho de pub blog está pub name vamos a darle a pub name por favor y listo de esta manera ya terminamos nuestra primera referencia hasta aquí tienen alguna duda de momento no perfecto todos vamos hasta aquí bien supongo entonces vamos a continuar con la segunda referencia vamos a seleccionar el autor perdón vamos a seleccionar el autor Bordiu P y recuerden la etiqueta de autor está hasta el lado izquierdo perdón de nuestro de nuestra segunda línea de etiquetas autors con asterisco seleccionamos Bordiu P y le damos autors con asterisco lo dejamos en no definido y le damos ok Bordiu debe de ir dentro de surname y P dentro de F name F name o first name vamos a seleccionar la fecha la fecha 2011 únicamente y vamos a buscar la etiqueta date recuerden date para la fecha la segunda línea de etiqueta date revisamos de que si esté bien identificada y le damos ok este también es un libro entonces vamos a seleccionar el título del libro que es el que está en cursivas cuestiones de sociología sin el punto final y la etiqueta a utilizar recordemos es source source con asterisco casi al final de la segunda línea de etiquetas del lado derecho source madrid españa nuevamente va a ser nuestro pub block madrid españa y utilizamos la etiqueta pub block it's mo y it's mo sería nuestra pub name el nombre de nuestra publisher y de esta manera quedaría marcada la segunda referencia vamos con la tercera referencia yo me voy a seguir así y en dado caso de que alguien se atrase o que tenga algún problema por favor me interrumpen y lo comentamos la tercera referencia de Sousa Santos coma b vamos a seleccionar ese dato y le damos autors con asterisco recordemos autors con asterisco está al principio de la línea de la segunda línea de etiquetas casi al principio autors con asterisco y lo dejamos como no definido le damos ok 2007 es la fecha 2007 date date en la segunda línea de etiquetas verificamos y le damos ok la universidad en el siglo 21 es otro libro seleccionamos todo lo que está en cursivas como el título del libro hasta antes del punto final antes de hasta universidad de esta manera y le asignamos la etiqueta source source del lado derecho en la segunda línea de etiquetas source con asterisco por favor la paz bolivia es no es ese lugar de donde está el publisher el lugar donde se publicó recordemos es la etiqueta publock que está en la segunda línea de etiquetas aquí publock aquí tenemos varios editores en este caso este guión está guiando estas dos estos dos nombres de instituciones alguno puede ser algún centro y este puede ser alguna universidad si vamos a marcar estos dos elementos si des un sa como un publisher nada más pubname recordemos que utilizamos la etiqueta pubname as d lo vamos a marcar como otro publisher utilizamos igual pubname y plural editores como otro publisher en dado caso que nosotros tengamos alguna duda sobre si pertenece o no a alguna institución a la misma organización o si es un publisher pues podemos google lo siempre podemos irlo a buscar para pues despejar esa duda ahora vamos a la cuarta referencia la cuarta referencia es ducel e el autor seleccionamos ducel e nos vamos hasta el lado izquierdo de nuestra segunda línea de etiquetas a buscar la etiqueta de autors con asterisco después de esto le damos ok porque no está definido un rol en específico el autor y seleccionamos ahora entonces la fecha la fecha la identificamos con date recordemos le damos ok transmodernidad y multiculturalismo esto al parecer es una página web tenemos nuestra dirección web abajo entonces vamos a seleccionar todo el título hasta liberación y vamos a igualmente a identificarlo con source con la fuente source es es traducido como fuente la fuente principal del título del documento entonces vamos a darle source con asterisco méxico como pub log se selecciona automático méxico méxico entonces ya lo etiquetamos como pub log y ahora únicamente vamos a seleccionar la página web sin el recuperado de eso no únicamente la página web la dirección y vamos a utilizar ahora una etiqueta que se llama url la etiqueta url está casi hasta el final de la segunda línea de etiquetas del lado derecho antes de versión la url se utiliza para identificar las direcciones de las páginas web entonces ya que seleccionamos esa etiqueta ahora vamos a proceder a cambiarle el título el tipo de referencia que tenemos porque no es un libro en este caso lo vamos a asignar como una página web ¿cómo hacemos eso? bueno tenemos que modificar los atributos de nuestra etiqueta ref entonces ponemos el cursor dentro de ref así de esta manera en cualquiera de las letras pero debe de estar dentro de ref y nos vamos hasta el lado izquierdo en la línea de iconos para utilizar el lápiz para editar esa etiqueta nosotros no vamos a modificar el id de esta referencia el id se queda en r4 pero lo que si vamos a modificar es el tipo de referencia que tenemos el tipo de referencia es una página web como pueden notarlo ustedes hay diferentes tipos de referencia que identificamos acá en cielo en este caso es una página web le damos ok web page es el tipo correcto en este caso y listo ya casi terminamos no nos desesperemos vamos poco a poco para que aprendamos a identificar correctamente estos elementos vas muy bien les decía que es donde más se trabaja imagínate un artículo con con 60 referencias hay padre santo sí justo así es cuando se ponen las cosas un poco más interesantes ya cuando ustedes tengan cierta práctica en dado caso que pues es conveniente pues hacer siempre esto no estar practicando practicando y practicando de esta manera pues ya van a una lista de referencias de 60 pues se van a tardar una hora una hora y cachito pero al principio si es este algo complicado no laborioso más que nada vamos ahora a la referencia 5 la referencia 5 es un tipo digamos es otra página web por lo que veo si el autor de hay un artículo porque también pueden haber artículos dentro de páginas web el hoy están llamando quién sabe quién marcó perdón permítanme disculpen estaba comentándoles que el título de o sea puede haber artículos dentro de páginas web en este caso el autor de este artículo es la enciclopedia jurídica está dentro de este más bien es como la fuente principal el yo puedo ver aquí que la enciclopedia jurídica es el nombre digamos como de de esta página web entonces vamos a marcarla como la fuente si de esta manera seleccionamos enciclopedia jurídica y nos vamos a la fuente a source por favor source con asterisco sf dice ahí que no no se cuenta con la fecha de cuando se publicó este artículo vamos a seleccionar únicamente sf y vamos a marcar la marcar este dato con la etiqueta more info si more info es una etiqueta que nos ayuda a marcar elementos tal vez que puedan ser útiles pero que no tienen una etiqueta en particular con la cual identificarse nosotros no podemos asignarle la etiqueta de fecha por ejemplo porque no es una fecha válida y nos va a decir que el programa en los validadores nos va a decir que no es una fecha válida entonces únicamente lo vamos a identificar con la etiqueta de more info de esta manera ahora vamos a identificar el título del artículo que está dentro de esta página web va por derecho propio vamos a seleccionar ese dato y vamos a irnos hasta el lado izquierdo de nuestra segunda línea de etiquetas y vamos a buscar una etiqueta que se llama art title art title es la etiqueta con la que nosotros identificamos tanto nombres de artículos dentro de revistas como artículos de algún periódico o como artículos dentro de alguna página web entonces vamos a marcar por derecho propio con art title y y ahora vamos a seleccionar igualmente la página web la dirección de la página web y vamos a marcarla si recuerdan con la etiqueta url la la etiqueta url está hasta el final de la segunda línea de etiquetas url ahora nosotros al momento de utilizar la etiqueta art title para identificar artículos el tipo de documento o el tipo de referencia cambia ya no es un book ahora lo puso como un journal en este caso también ese dato es erróneo porque no es un journal el journal se utiliza para identificar revistas científicas generalmente entonces vamos a cambiarle el tipo de referencia también a esta referencia en particular posicionamos el cursor dentro de la etiqueta rev principal de esta referencia nos vamos hasta el lado izquierdo y vamos a utilizar nuestro ícono para editar los atributos y vamos a seleccionar el tipo de referencia en la pestaña de rev type como web page de esta manera le damos ok e identificamos bien lo más posible lo mejor posible la referencia así ya nos quedan cinco referencias este es el artículo que más tiene referencias de este ejercicio entonces siempre es como bueno mostrar no cuál es el potencial de esto y de qué tanto nos podemos tardar ahora aquí en la segunda en la en la siguiente perdón referencia en la referencia seis pues ya no tenemos un autor ya tenemos dos ahora vamos a seleccionarlos los ambos autores Moreno Durana y Ramírez Jota los seleccionamos y le damos en la etiqueta de autors por favor la etiqueta de autors no no vamos a definir ningún rol en específico y le damos ok el programa cuando cuando existe digamos que una manera uniforme de asentar los autores el programa nos va a reconocer en la mayoría de los casos de manera automática tanto apellidos como nombres es decir aquí siempre bueno en esta referencia si se dan cuenta se asienta primero el apellido y luego se separa con una coma el nombre y está abreviado el nombre si en el segundo caso también ramírez coma j entonces como es una manera uniforme de como está sentado este estos autores es que para nosotros es fácil utilizar la etiqueta de autors con asterisco para hacer toda esta marcación de manera automática y que nos simplifique un poco el trabajo de marcación como les comenté en algunos casos no sea posible siempre hacerlo de manera automática pero entre más tengamos herramientas que nos ayuden pues las utilizamos vamos a seleccionar 2013 y lo marcamos como fecha este dato recordemos 2013 utilizamos date para la fecha revisamos que esté bien asentada y le damos ok este también es un libro Pierre Bourdieu proyección siglo 21 seleccionamos todo lo que está en cursivas y utilizamos la etiqueta de source source con asterisco Bogotá Colombia seleccionamos Bogotá y Colombia y lo marcamos como Publock recordemos Publock Instituto Latinoamericano de Altos Estudios es el PubName el nombre del editorial del Publisher de la institución que publicó este documento y le damos PubName y listo este si se queda como un libro o creo que tiene problemas Vladimir mucha suerte Vladimir si este cualquier cosa pues acá este continuamos y si no puedes terminar terminar el ejercicio mañana te lo pasamos de hecho todos ustedes tienen una carpeta de marcados la carpeta de marcados que se les pasó en los documentos de práctica ahí vienen ya estos documentos mismos pero ya marcados y verificados si por si alguno se atrasa o algo así siempre puede hacer uso de ese documento como para que no se atrase en la cuestión de la marcación este vamos a continuar ya casi terminamos muñoz barrera a es nuestro nuestro autor principal del hasta el lado izquierdo recordemos que tenemos en la segunda línea de etiquetas nuestro nuestra etiqueta de autors autors con asterisco le damos ok muñoz barrera queda como surname y a queda como first name 2015 es date es la fecha vamos a etiquetar la etiquetar este dato como fecha 2015 verificamos le damos ok plan rectoral 2015 2019 al parecer este es digamos que un artículo o un blog dentro de la del sitio de la universidad de cundinamarca entonces vamos a seleccionar este dato como el título de la fuente de este documento se llama plan rectoral 2015 lo marcamos como source así se llama este documento si la universidad de cundinamarca será el nombre de quien publicó este documento pub name recordemos universidad de cundinamarca pub name y ahora únicamente seleccionamos la página web y le marcamos como url la dirección recordemos que la url está casi al final del lado derecho y vamos a cambiar el tipo de documento a página web ponemos el cursor dentro de ref de la palabra ref y editamos los atributos buscamos web page y le damos ok de esta manera si quedaría y ya vamos a la siguiente referencia que es la 8 aquí rodríguez magda ap es un autor hidalgo capitán otro autor sí que cuando uno comete un error vamos a suponer y se da cuenta después vamos a suponer en la marcación en la mitad de los datos bibliográficos todo lo que sigue al final también se borra verdad al al final de donde por ejemplo si yo marqué toda la 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 referencia ya y me doy cuenta de que en vez de pub blog puse no en vez de pub name puse fue pub blog entonces ya ya había marcado hasta la url y entré a editar para poner cambiar a pub name y al final de los datos de la url que ya había marcado se borraron tuve que volverlo a hacer no me explico no no mucho o sea si puede hacer la tarea de eliminar la etiqueta de pub name si la etiqueta de pub name si es posible borrarla si la tengo ya así así como la tiene y en vez de pub name tú la borra y se va a borrar la última etiqueta que ya se ha marcado la url si si es posible que muestre su pantalla para ver ya la corregí solo que me observé ese dato bueno para borrar etiquetas recordemos por ejemplo aquí tenemos pub name y este no es un pub name digamos que es un lugar entonces vamos a posicionar el cursor dentro de pub name de la etiqueta que queremos borrar y le damos con este botecito aquí arriba en la línea de íconos nos va a decir que si nosotros queremos borrar esta etiqueta le decimos que sí y la borra únicamente esa etiqueta no tiene por qué borrar otra etiqueta será que no lo había guardado ok no no tengo una idea clara porque es algo raro sí sí o sea únicamente debe de borrar la etiqueta es la etiqueta en el cual en el cual me pongo en el cursor ajá listo ok entonces si quiere borrar la url pues borra únicamente pone el cursor y borra con el botecito esa etiqueta porque recordemos que deben de borrarse tanto la etiqueta que abre como la que cierra entonces si ustedes tienen algún error de esta manera pueden corregirlo y volver a marcar la universidad de cundinamarca pub name la dirección web como url y listo y siempre hay que seleccionar los datos antes del punto de cada punto se recomienda que sí porque los puntos normalmente nada más son los que separan un dato de otro ok pero si hay algún punto entre algún título pues ese si se toma por ejemplo este de pierre bordiu punto proyección siglo 21 aquí si se toma el punto digamos que los puntos pues no no sé en qué medida afecte la recuperación del documento o la indización del documento o la generación de bibliometría supongo que no es un dato así que afecte demasiado a ese tipo de procesos porque finalmente nosotros estamos haciendo este trabajo porque las bases de datos al recuperar todos estos datos estos metadatos de manera puntual pues van a generar información bibliométrica o van a hacer posible la recuperación de algún documento de manera más exacta en algún buscador como Google o en algún este otro buscador digamos que académico entonces pues se recomienda que el punto no esté dentro de esos datos a menos de que forme parte del nombre por ejemplo aquí en el nombre de los autores pues incluimos los puntos y son sugerencias que nos ha venido dando Brasil desde que empezó esta cuestión de la etiquetación en XML pero esté el punto aquí o no esté el punto pues no creo que impacte demasiado digamos que en eso ok si si bien gracias gracias entonces vamos a continuar con la referencia 8 nos quedamos en la 8 vamos a seleccionar ambos autores y y vamos a marcarlos con la etiqueta autors con asterisco autors con asterisco en la segunda línea de etiquetas no está definido el rol de este autor de estos autores entonces Rodríguez Magda surname AP first name Hidalgo surname capitán first name esta manera está así asentado entonces si se dan cuenta el separador de esta de los autores de la la letra en este caso pues no está marcada con ningún este con ninguna etiqueta y no se va a corregir el capitán perdón capitán no se va a corregir capitán como el apellido o algo así hidalgo capitán si no faltaría o faltaría la inicial del nombre yo creo que si no no tengo mucha idea si capitán capitán yo creo que no ahí lo tienen porque tiene hidalgo coma capitán entonces el capitán debe ser el nombre es el nombre capitán capitán hidalgo yo también lo 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 infiero de esa manera si si hay algún autor que tengamos alguna duda de cómo se llama pues siempre es posible googlearlo no pero si nos guiamos con la manera en la que se está sentando este los autores separados por una coma pues yo yo diría que ese es su nombre si solo de que entonces no tiene la no aplica la norma si es APA debe ser sola la C si justo así si exacto una inquietud bueno una inquietud al seleccionar la etiqueta autores veo que enroba todos los todos los nombres y apellido del autor en la lista en el caso que tuviese un rol en este caso yo tendría tendría que ir para colocar el rol tendría que ir entonces al nivel bajo o sea a la parte de autores y entrar dentro de esta la etiqueta y buscar entonces el rol que le corresponde a cada autor y colocarlo en manera de forma manual si si justo así Gali aquí en la etiqueta de autores sin asterisco aquí es posible irse al nivel inferior entonces dentro del nivel inferior ustedes pueden bajar aún más y llegar a esta parte donde ya es posible identificar de manera manual tanto el autor el nombre como el apellido y también es posible identificar prefijos y sufijos los prefijos son como señor profesor doctor este cosas así y los sufijos son como junior nieto dependiendo de 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 donde es el autor no julie en el caso de los autores corporativos ajá cuando tengamos autores corporativos ahí sí se recomienda hacerlo de manera manual la marcación porque la etiqueta sea autor en vez de ponerle peautor el peautor es para nombres personales o para personas sea autor está dentro de autores aquí como lo ejemplificó sea autor es para identificar autores corporativos y nada más se utiliza eso y ya no se etiqueta más ya no se etiquetan apellidos obviamente ni nombres ajá y entonces ahí estoy viendo las siglas el al hasta cuánto bueno la norma ahora la para la última edición dice que todo en la referencia todos los autores se levantan hasta si sean 20 se etiquetan los 20 o se utiliza el al ahí como está ahí después del tercero dependiendo de cuál sea la norma que se utilice en las referencias o digamos si en el pdf viene la viene en los 20 autores hay que marcar los 20 va a depender de la norma de citación porque por ejemplo si vancouver que es ciencia de salud yo creo que mayormente siempre hay que citarlos todos obligatoriamente en la lista en APA entonces ahí en la última edición son todos bueno se puede utilizar en la APA 7 se puede colocar creo a partir del 2 o 3 y ahí se puede entonces volver más sin ningún problema si si tenemos nosotros un et al también es posible marcar ese et al aquí dentro de autors seleccionamos la palabra et al y marcamos con la etiqueta et al para hacer este notar al programa bueno hacer notar al al esquema que hay un et al ahí que son más autores bueno otra cosa yo creo que las referencias vienen ya prácticamente estructuradas sí claro lo de nosotros es aquí siempre indicarle qué tipo de etiqueta le pertenece a la marcación no vi la parte donde aparecen los roles por ejemplo a nivel de si entramos autores después dentro autores están todos los fijos o su etiqueta de autores pero no si es un editor si es un editor eso 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 se asigna digamos que dentro de la etiqueta de autores como un atributo no es una etiqueta tal cual es un atributo de esa etiqueta entonces si tú quieres desplegar los roles debes de posicionar en la etiqueta de autores ok ok y editarlo de esta manera tú vas a editar el atributo del rol ok puedes seleccionar digo en este caso no no hay este un ejemplo de 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 un editor por ejemplo o de un coordinador pero más adelante en los demás este en los demás ejercicios si se puso algún ejemplo para que ustedes vean cómo este se etiqueta eso muy bien gracias gracias a ustedes vamos a seleccionar entonces ahora 2004 como nuestra fecha date y ahora aquí tenemos un artículo pero es dentro de una revista la revista es la revista de economía mundial entonces vamos a seleccionar todo el título del artículo hasta transmodernidad y lo marcamos con la etiqueta de art title que recordemos está aquí casi al comienzo en la segunda línea de etiquetas art title la revista de economía mundial seleccionamos el título de la revista y la marcamos como la fuente source con asterisco de esta manera entonces ahora ya tenemos la revista de economía marcada como source aquí nada más tenemos un número el número es el 41 únicamente seleccionamos 41 por favor sin la n y este dato se identifica con la etiqueta de isu eno isu eno hace alusión a issue number que es el número del fascículo isu eno está en la letra y la segunda línea de etiquetas a la la izquierda de more info isu eno issue number y de esta manera queda marcado el número de este fascículo la paginación la paginación hay que seleccionar ambos datos tanto de la página de la primera página como de la última página de esta manera y la etiquetamos con pages pages está al lado de more info del lado derecho de more info en la segunda línea de etiquetas pages le damos en pages y listo ahora como les comenté cuando nosotros utilizamos art title se cambia automáticamente a tipo de referencia en journal porque es lo más habitual en este caso pues si es un journal entonces lo vamos a dejar de esa manera vamos con la referencia número nueve son dos autores Stiglitz S y Greenwald M seleccionamos a los dos autores y utilizamos la etiqueta de autores con asterisco le damos ok Stiglitz surname S first name Greenwald surname M first name 2015 como date como funciona el aprendizaje como source acá tenemos el source Barranquilla Colombia como Publog Universidad del Norte como Pubname y se queda como un libro book la que sigue es igual un book vamos a ver si aquí Varela D es un autor Thompson y Roch R es otro autor vamos a ver si nos marca de manera automática correctamente estos autores seleccionamos ambos autores y le damos autores con asterisco no definimos el rol y aquí el problema es el i si se dan cuenta Thompson lo identificó como un surname y Roch como first name cuando ambos deberían de ser parte del surname aquí la etiqueta de p autor la marcó a otro autor que ni siquiera te cierra esa etiqueta de p autor esto está mal entonces vamos a tener lo que hacer de manera manual tenemos que borrar todas la toda la etiqueta completa de autores la que está en morado autores con autores así en plural posicionamos el cursor dentro de autores y le damos y le damos botecito entonces borrando la etiqueta nos debe de regresar como originalmente estaban estos datos vamos a seleccionar nuevamente ambos autores pero le vamos a dar ahora con autor sin asterisco sin asterisco no le asignamos un rol definido le damos ok perdona y no se podría eliminarla ahí y ponerle una coma es que en realidad es parte del del ejercicio está bien ok bueno es parte más bien como del apellido o sea no sé cuál es la que diga que hay que borrar pero si se borra thompson no no la primera la primera la primera es el separador no la primera es el separador la de thompson y roy la y esa entre thompson y roy ahí se podría poner la coma no nada que tampoco hay inicial ok ok ya no se sabe si comprendo más o menos si esa y es parte del apellido de los apellidos exacto si 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 comprendo más o menos lo que mencionan es parte del ejercicio ahorita mostrarles como que la manera manual en la que es la que se marca pero si ustedes pueden hacer un hack de cómo hacer la marcación adelante es decir si pueden ahí hacerse de sus mañas para hacer la marcación todo es válido mientras se haga bien ahora una pregunta ok hasta qué cierto punto debemos ser fiel con lo que recibimos de en este caso de cada artículo por parte de los editores se entiende que un editor entró y valió esa información una revisión y por alguna oración lo dejaron así por ejemplo cómo estaría esto en el pdf final es una observación que yo hago pues nosotros como nosotros en cielo méxico o en cielo en general lo que se recomienda es de que siempre se respete tal cual venga el documento así como nos lo envíen porque a nosotros nos lo envían y el documento pues tiene sus propias normativas de cómo fue construido tiene sus propios datos entonces nosotros no podemos ser injerencistas en las políticas de las revistas porque ustedes le comentan algo así a algún editor y pues los va a mandar a volar se les va a decir pues ustedes quiénes son por qué me quieren controlar por qué quieren hacer las cosas como ustedes quieren o sea hay de todo entonces este la política es de no ser no 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 meterse demasiado con con las formas editoriales de cada revista a menos de que veamos que hay algo que no concuerda por ejemplo que nos demos cuenta que la numeración a lo mejor de algún fascículo está mal o que el pdf trae datos erróneos los cuales se ve de manera obvia que hay algo que no está bien pues se le comunica al autor primero digo al editor al editor principal o al editor técnico de la revista se le comunica ese error y ya ellos ya decidirán qué es lo que hay que hacer no sé si es algo de lo que tú estás preguntando sí sí además una pregunta es una afirmación donde yo tú acabo de digamos de apoyar mi afirmación debemos ser fiel con la información que envían los editores y si claro nosotros si vemos que hay un error si entonces que se entiende que se amerita comunicarse que se le hace sí puedo comentar algo sí claro un poco afianzando lo que ya están ustedes comentando cuando uno trabaja el detalle de este que estamos viendo ahora sí encuentra uno a veces errores y este y cuando son mínimos uno se se lanza a querer corregirlo pero en general la recomendación es que no lo hagamos porque porque pudiera ser que que el editor no esté de acuerdo aun que nosotros estemos corrigiendo nosotros creemos que es mejor que ellos tengan la confianza de que nosotros estamos dejando el documento tal cual ahora el hecho por ejemplo de la i que comentaban hace un momento varela coma de y thompson es parte quizá del estilo es ahí podríamos pensar que no es útil podría pasarse a coma pero si nosotros pasamos a coma este texto también de aquí deriva la información para la para el xml para el perdón para el html que se va a publicar en el sitio cielo entonces en general hay que dejar todos los elementos hemos recibido en alguna ocasión algún señalamiento ya cuando el documento se publicó de frecuentemente de los autores más que de los editores los autores son los que notan algún detalle algún carácter en su en su correo electrónico por ejemplo muy rara vez en el nombre pero nos han llegado a señalar que tenemos algún error y nosotros lo primero que hacemos es verificar la fuente puede ser que nosotros nos hayamos equivocado y por supuesto que tenemos que corregir lo antes posible pero si nosotros nos fiamos más bien si nosotros verificamos haberlo hecho con la fuente pues ya tenemos este un argumento para para quien nos haga alguna reclamación gracias gracias bueno entonces ya vamos a seguir con la marcación este manual de la última referencia vamos a nos quedamos en la selección de de estos dos autores de la selección general digamos entonces los marcamos como autores con la etiqueta sin asterisco de autores entonces vamos a seleccionar varela de con la etiqueta p autor que tenemos en la segunda línea de etiquetas pero sin asterisco p autor nos va a derivar a todas las subetiquetas que es posible utilizar ya de manera muy particular para identificar el apellido varela como surname y de punto como first name f name de esta manera nos subimos un nivel de la segunda línea de etiquetas a un nivel superior donde estaba ese valera de qué etiquetas seleccionamos en surne varela es surne únicamente surne hay varias combinaciones de etiquetas aquí pero nada más vamos a utilizar las que individualmente tenemos en esta parte como surne y first name varela es surne y d punto es first name f name tienen algún problema en el momento de insertar la tap que raro recordemos de que varela de siempre debe de ir dentro de una etiqueta de autor a lo mejor no han marcado esa etiqueta de autor ok está bien dame un segundo entiendo lo que pasa es que no lo tengo dentro de la etiqueta de autor todavía ajá porque si no no nos va a dejar marcar los elementos particulares ya ok varela de va dentro entonces de autor varela de va dentro de p autor sí ya posteriormente entonces ya dentro de p autor entonces va dentro de los hijos que serían surne y first name sí f name y surne y la d va dentro entonces de first name perfecto muy bien vamos a subirnos un nivel allí había entre las opciones el first name spanish surne qué qué significa cuando estas son funciones automáticas digamos de que si yo por ejemplo aquí en vez de marcarlo de manera manual varela de encuentro que primero está el surne y luego el first name esta función que tiene surne guión first name si yo la uso me va a hacer la misma función en vez de marcarlo de manera de manera individual ahora el first name spanish surne aquí como varía un poco sobre todo en la cuestión cultural de cómo se toman en cuenta los apellidos principales digamos que los apellidos principales o familiares varían de cultura en cultura en español o en castellano normalmente utilizamos el nombre que va en medio o el el apellido de en medio como el principal es decir el familiar el 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 apellido del padre es el que es el principal y el de la madre es el secundario que va al final entonces aquí el problema es que luego los portugueses su apellido principal es el último no el no el en medio entonces el materno es el 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 surname y todo lo demás es first name entonces digamos que esto de first name spanish surname hace de que si nosotros tenemos a un autor que está utilizando ambos apellidos tanto paternos como maternos si utilizamos por ejemplo no sé julio setter patiño así como yo me llamo si yo lo marco automáticamente el programa me va a reconocer como como surname patiño que es el el materno como surname entonces si tenemos un nombre en español con esos dos apellidos desglosados ahí y utilizamos esta función de first name spanish surname lo que va a hacer es de que va a identificar tanto setter como patiño como apellidos si y va a dejar el primero los primeros nombres como first name pero este si gustan les les muestro un ejemplo más adelante sobre estas funciones es un poco complicado pero no sé si me puede explicar algo ok vamos a entonces acabar con la lista de referencias de esta de esta de la última referencia vamos como en el autor thompson y roch r recordemos que thompson y roch r primero seleccionamos ambos elementos subimos un nivel de la segunda línea de etiquetas hay que subir un nivel y le damos a p autor sin asterisco este p autor sin asterisco que tenemos aquí tenemos que seleccionarlo thompson y roch lo marcamos como surname r como first name y de esta manera ya queda marcado manualmente nuestros autores ahora vamos con la fecha seleccionamos la fecha 2005 nos hay que subirnos dos niveles de donde estamos en la segunda línea de etiquetas nos subimos un nivel y nos subimos otro nivel para encontrar la etiqueta de date 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 le damos ok y esto es un libro entonces vamos a seleccionar todo el título del libro que está en cursivas y lo vamos a marcar como un source source recordemos que está casi al final de la segunda línea de etiquetas en la s source con asterisco y así de esta manera queda identificada la fuente el título de la de este libro barcelona españa vamos a seleccionar ambos datos y le damos en publock publock ya entró el ciclón mi amor perdón creo que hay alguien ah perdón ah perdón bueno entonces vamos a seleccionar editorial uok como el pub name de esta manera y vamos a salvar nuestro documento hemos terminado la sección de referencias de este artículo original en el caso de los volumen del volumen de un artículo cuál es la etiqueta bol bolid que está es la última etiqueta bolid esta etiqueta que aquí estoy seleccionando esa es la etiqueta para los volúmenes tanto de revistas como de libros y y los doy url no los doy se identifican como doy aquí este pero hay que seleccionar una etiqueta primero que se llama pub id hay un ejemplo de doy en el en el siguiente documento que es el de traducción se los voy a mostrar bueno para que vean cómo se marca el doy en una referencia gracias entonces vamos a salvar nuestro documento y ahora vamos en estos últimos minutos vamos a tratar de avanzar en la marcación ya del body la marcación de las referencias se hace primero antes que el body porque normalmente en el body tenemos citas y estas citas van a ser cruzadas de manera automática en medida de lo posible con las referencias que tenemos abajo es decir se les van a asignar unas etiquetas de cruce que van a remitir a las referencias que se están citando es por eso que primero se realiza la marcación de las referencias ahora vamos a seleccionar todo el cuerpo de nuestro artículo desde el título de introducción todo el título hasta todo el cuerpo antes de los agradecimientos los agradecimientos en este caso no forman parte del cuerpo del artículo los agradecimientos se marcan aparte entonces hasta el último párrafo que termina en conocimiento punto seleccionamos todo el cuerpo del artículo nos vamos hasta el final de nuestras etiquetas porque en la segunda línea de etiquetas después de bolid hay una flechita apuntando hacia arriba nos tenemos que subir dos niveles de aquí nos subimos un nivel y posteriormente aquí en la flechita de arriba después de ref la que apunta hacia arriba le damos otra vez nuevamente para llegar al nivel principal de etiquetas de etiquetas generales entonces ya en la segunda línea de etiquetas hasta el lado derecho la última etiqueta que dice xml body esta es la la función la etiqueta que nos va a englobar todo el cuerpo del artículo si entonces vamos ya una vez seleccionado todo el cuerpo del artículo vamos a aplicar esa etiqueta por favor xml body y nos va a aparecer una leyenda que dice las citas en el texto están identificadas por autor fecha nos está preguntando en este caso si tenemos al autor y su fecha como forma de citación entonces le decimos que sí se va a tardar un poquito también dependiendo tanto de la velocidad de nuestra computadora como de qué tan cargado de información esté el documento en el cuerpo del artículo a mí me apareció esta ventana ya indicándome el nivel de sección o los niveles de sección que nosotros tenemos dentro de nuestro artículo todos son nivel uno es decir que no hay subsecciones digamos dentro de este documento dentro del cuerpo del artículo tenemos introducción educación para la vida ejes estructurales campo multidimensional todas son secciones de este cuerpo del artículo entonces vamos a darle ok ya checando las secciones es por eso de perdón había que darle al a cada uno el es que no sé cómo le dicen ustedes palomita no no era necesario darle nada más darle ok y ya ok y tiene entonces subtítulos ahí hubiesen aparecido también los diferentes niveles sí justo así ok y en dado caso que hubiese en sus secciones ahí sí habría que la palomita ponerle corregir ok ajá si tenemos una subsección que está mal identificada le damos en la palomita y le damos abajo había una pestaña en donde podíamos seleccionar cuál es el nivel de sección seleccionamos eso y le ponemos corregir y el programa hace ese cambio ok muchas gracias sí ahora vamos a la figura así primero vamos a donde dice introducción aquí comienza nuestra etiqueta de xml body tenemos una sección en este caso el programa identificó como atributo intro que es la introducción por la palabra introducción y el sec title que es el título de la sección está marcando introducción cada uno de los párrafos vamos a ir yéndonos hacia abajo está marcado con una etiqueta de p cada etiqueta de p marca un párrafo ahora aquí estamos viendo que rodríguez e hidalgo 2004 no fue identificado de manera automática son estos que están en verde rodríguez e hidalgo vamos a ver si rodríguez e hidalgo 2004 aparece dentro de nuestro listado de referencias rodríguez hidalgo 2004 es la referencia 8 la r8 aquí tiene el id esta referencia si aparece pero el programa no hizo el cruce automático entonces vamos a tener que seleccionar aquí en los primeros párrafos de nuestro cuerpo del artículo está resaltado en verde rodríguez e hidalgo 2004 vamos a seleccionar esa información y vamos a utilizar la etiqueta de cruce de etiquetas que se llama xref xref está al final de la primera línea de etiquetas de la primera línea de etiquetas hasta el final xref esta es una etiqueta que se utiliza para todo para hacer cruce tanto de citas como de llamados de figuras como de llamados de tablas para hacer algún cruce de información entonces xref le damos ahí y el tipo de referencia o al el tipo de referencia al que se va a referir esta etiqueta pues no es una afiliación nos aparece aquí varias opciones en la pestaña es una referencia bibliográfica si la referencia bibliográfica es la opción que nosotros vamos a seleccionar y el read el read es el id al que nos vamos a referir nosotros si es decir cuál es el id de la referencia a la que nosotros nos vamos a referir es la que damos que era la etiqueta 8 la referencia número 8 perdón entonces vamos a poner en read r8 para hacer el llamado correcto a la referencia a la que esta cita se está refiriendo en label no vamos a poner nada porque en label nada más se ponen ahí los elementos que nosotros queremos que se visualicen digamos que dentro de esta etiqueta pero si no le ponemos nada lo que se va a visualizar es lo que nosotros tenemos aquí arriba es decir rodríguez e hidalgo coma 2004 es lo que se va a visualizar entonces le damos ok y de esta manera ya está identificado nuestra cita abajo tenemos otra cita vamos a hacer lo mismo seleccionamos rodríguez e hidalgo 2004 y le damos xref en la primera línea de etiquetas recordemos está hasta el final xref y aquí se va a quedar guardada la información de la última xref que utilizamos entonces solamente le damos ok es tipo de referencia referencia bibliográfica r8 ok y listo la siguiente referencia en esta sección si fue marcada de manera automática si la identificó el programa de manera automática es la aquí podemos ver que la xref es una es un tipo está refiriendo a una referencia bibliográfica y el read el ideal que se está refiriendo es el 10 varela y thompson 2005 listo entonces aquí bueno ya vamos mañana vamos a continuar con la revisión de nuestro cuerpo del artículo ya no ya no nos falta mucho ya lo que sigue es un poco más este sencillo en el sentido de que ya son pura marcación de imágenes y nos falta la marcación de las notas al pie de página y de los agradecimientos entonces nos vamos a quedar hasta esta sección y no